Hola, soy Tiros Andrade, me gradué en el año 2021 y me fui de voluntariado a un albergue para migrantes en San Luis Potosí, México. Todo sale de la postulación y del perfil que ellos van viendo en ti. Por mi parte, fue el perfil que coincidió más con el proyecto de migración. En el voluntariado existen varios proyectos de niñez, desarrollo comunitario y migración. Mi perfil se ajustaba más a este aspecto, entonces me enviaron al albergue en San Luis Potosí. Este albergue es un lugar que queda literalmente cerca de las vías del tren, por lo que ni medio llegan de su camino, llegan directo al albergue los migrantes. Bueno, en cuanto a infraestructura, yo creo que ya era algo muy bien organizado, porque al ser de Caritas, esto ya tenía una estructura de que director, coordinador, recepción. Los migrantes al llegar iban a recepción, se les tomaba datos, revisaban si es que tenían algún pasado medio peligroso para no dejarlo ingresar al albergue o, por ende, si necesitaba alguna cosa más de otro tipo como de salud, también se le puede ayudar. También tenían apoyo psicológico, porque obviamente en este tipo de realidades vienen de lugares en los que muchas veces vienen violados o con robos o lejos de sus familias. Algunos ni siquiera saben de sus familias, entonces para eso también sirve el apoyo psicológico. En el albergue en el que yo estaba, pues los mismos migrantes se mencionaban de que, en cuanto a instalaciones, era el mejor de México. Los trabajos que realizábamos era de que, estar en recepción, ingresar gente, ver que no traían ningún tipo de armas, drogas. También nos teníamos turnos en cocina para servir alimentos. Algunos días nos tocaba cocinar a nosotros como voluntarios. En mi caso, también me tocó ayudar un poco en lo que es el consultorio médico. Nos tocaba ayudar a preparar el desayuno, entonces tocaba levantarse como a las seis y media para ir y que el desayuno esté a las ocho. Teníamos 30 minutos de descanso. Éramos tres voluntarios en el albergue. Cada uno tenía sus actividades en distintos lugares. Por ejemplo, a mí en las mañanas me tocaba recepción hasta la una. De la una tenía un poquito de descanso hasta las dos que servíamos comida. Tenía mi hora de almuerzo. Descansaba un poquito hasta las tres y media, cuatro y ya tenía que ir al consultorio. En el consultorio pasaba casi dos horas y ya a las ocho servíamos otra vez comida. Los primeros días yo hablaba así, ya como buen quiteño. Y yo ya me daba cuenta cuando no me entendían alguna palabra, alguna expresión. O sea, no había la confianza como para que me pregunten ellos. Entonces yo ya poquito a poco iba cambiando las palabras para que me entiendan y también, o sea, darse a entender. La suerte que yo tenía es que también como era un albergue de migrantes no era el único que hablaba distinto. O sea, teníamos gente de Honduras que tenía su acento, sus palabras, teníamos gente de El Salvador que también expresiones totalmente distintas, mexicanos también. El primer semestre fue de que no había tanta organización como nosotros, o sea, de nosotros los voluntarios. No teníamos un horario así muy marcado, por lo que había días que trabajábamos hasta más de ocho horas. El voluntariado como tal te pide trabajar ocho horas y tener como que horarios de descanso muy bien marcados. Ya después de que obviamente nos organizamos como voluntarios, ya teníamos de que trabajábamos de lunes a domingo y descansábamos los viernes. Entonces prácticamente pasábamos todos los días en el albergue. Vivíamos ahí dentro, comíamos todo. Como tal, existen muchas historias que así cuando tú las escuchas dicen, ¿cómo puede pasar esto? Y si hay muchas personas que también se te quedan en el corazón por, normalmente es la mayoría niños, porque como llegan los niños y hasta eso los adultos son un poquito más difíciles de tratar por la situación en la que vienen, uno se llega a pegar más a los niños que a los adultos. Entonces les vas agarrando cariño, ellos te van contando historias también de lo que van viviendo en sus viajes. La mayoría no estudia, entonces hay personas que tienen la oportunidad de entrar a escuelitas y tú les tienes que ayudar en los deberes y te preguntan y así. Y con la mayoría se sigue en contacto, al menos yo sigo en contacto con algunos de los hermanos migrantes que conocí. Algunos logran cruzar, algunos no logran cruzar, unos están en sus ciudades natales y prácticamente se arma una amistad que yo creo que no, no, no va a terminar. Convencer a la familia creo que es lo más difícil, porque obviamente tus papás están de que tienes que estudiar o algunos están de que, ¿qué vas a hacer tú allá solito? O la palabra principal es estás loco. Yo creería que como, o sea, no puedo decir que como papá, pero al menos viéndolo del lado de mi familia, la primera respuesta fue un no de mi mamá. Y poquito a poquito fue decirle que no voy a estar bien, o sea, es una experiencia en la que me va a servir a mí y después también puedo ayudar aquí. Y poquito a poquito es irles convenciendo de que tú vas a estar bien, de que puedes hacer las cosas por ti solo y que a la larga va a ser un aprendizaje que te va a ayudar a ti. Bueno, esto fue algo que yo hice porque dije, si hablo todos los días voy a extrañar más y me voy a querer regresar. Entonces antes de irme sí les dije, mami, papi, yo voy a llamar solo los sábados. Si algún sábado no puedo, el viernes te aviso que no voy a poder el sábado y te llamo el domingo. Pero si te llamo todos los días no voy a llegar ni a la mitad de la experiencia, entonces te llamo un día a la semana. Entonces eso era lo que yo hacía, duraba, yo era mejor porque, ¿qué pasaba? Si me llamaban todos los días, les contaba y después iba a ser de qué, ¿y qué hiciste hoy? No, pues ya te conté. ¿Qué hiciste ayer? No, pues ya te conté. Entonces si hablaba solo un día a la semana, tenía para contar toda esa semana, duraba la llamada bastante, tenía tiempo yo de conversar con ellos y como que mis compañeros ya sabían cuál era mi tiempo de llamada con mi familia y ya, o sea, ya sabían que en estos momentos yo estaba ocupado. Para mí la enseñanza más grande fue el saber que yo solito no puedo, que hay cosas para las que necesito pedir ayuda, que tengo que estar abierto a escuchar y a ser escuchado y a dejarme sentir, porque si bien es una experiencia en la que tú puedes conversar todos los días, te cuentan muchas cosas, los sentimientos también están a flor de piel. Entonces si te los guardas, tarde o temprano terminas colapsado y es peor. Entonces el dejarse sentir fue vital. El abrirse a vivir este tipo de experiencias ayuda bastante no solo a formar tu personalidad, sino a entenderte a ti mismo. Entonces acabar de formarte como tú eres, el aprender a ser tú mismo y el no querer caer bien a todo el mundo porque también es un punto importante. Uno se queda con tantas cosas dentro y con tantos rostros, caras, imágenes que yo cada segundo pienso que sí valió la pena haberme ido y que tal vez no lo volvería a repetir en tanto tiempo porque fue, o sea, fue demasiado tiempo, pero sí lo volvería a repetir y sí lo recomendaría a alguien que esté interesado en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!